Hace dos siglos, Texas era un territorio desolado y escasamente poblado. Hacía parte de México y su desarrollo económico era impredecible. De hecho, solo fue hasta 1845 que se unió a Estados Unidos, convirtiéndose en el estado número 28. Su economía estaba dominada por el algodón, pero en 1901, en la ciudad de Beaumont, se realizó un descubrimiento de petróleo que cambiaría el destino de Texas y el de Estados Unidos para siempre. Gracias a Texas, Estados Unidos se convirtió en esa época en el mayor productor mundial de petróleo. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el que proporcionó la mayor parte del petróleo a sus aliados. Y aunque la década de 1970 fue mala para Estados Unidos en general, para el estado de Texas fue particularmente buena. Elegantes autos recorrían las calles de las ciudades, cientos de rascacielos fueron construidos y los clubes de golf se llenaron de socios. Fue una época de precios récord del crudo debido al embargo petrolero de la OPEP en 1973 y la revolución iraní de 1979. Pero pocos años después, todo se vino abajo con la caída del precio del petróleo. Miles de trabajadores perdieron su empleo y decenas de empresas quebraron. Sin embargo, en la actualidad, Texas se recuperó gracias a una revolución tecnológica y ahora se está convirtiendo en el activo más valioso geopolíticamente para Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales consumían más petróleo que nunca. Pero particularmente Estados Unidos, que contaba con el 6% de la población mundial, consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Esto porque vivir en las afueras de las ciudades se popularizó y el automóvil era el principal medio de transporte para los estadounidenses, de manera que necesitaban combustible en enormes cantidades. En esa época, Estados Unidos debía importar cerca del 35% del petróleo necesario, lo cual no era un problema porque disponía del petróleo barato de Medio Oriente. Sin embargo, debido al apoyo estadounidense a Israel contra Egipto y Siria durante la guerra de Yom Kippur, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió no exportar más petróleo a Estados Unidos y sus aliados. Como consecuencia, hubo escasez de combustible. El precio de la gasolina en Estados Unidos se multiplicó por 4. Los conductores se veían obligados a hacer filas durante horas en las estaciones de gasolina. Además, los precios de la calefacción doméstica se dispararon. Las escuelas tenían que cerrar frecuentemente para ahorrar combustible de la calefacción y las fábricas tenían que reducir su producción y despedir trabajadores. Esta situación dejaba muy vulnerable al país norteamericano porque dependía del suministro de petróleo de países del Medio Oriente. Por esta razón, el presidente Richard Nixon prometió que el principal objetivo del país sería lograr la independencia energética para no ser tan vulnerable del suministro de petróleo exterior. Sin embargo, solo fue cuatro décadas después que Estados Unidos llegó a ser energéticamente independiente, es decir, producir nacionalmente el petróleo que su economía necesita. Y fue precisamente en el estado de Texas donde se popularizó una revolución tecnológica en la industria del petróleo que Estados Unidos recuperó el título de mayor productor mundial de petróleo. Esta revolución tecnológica es conocida como fracking. Esta técnica permitió a las empresas energéticas extraer recursos como petróleo crudo y gas natural que se encuentra atrapado en capas de rocas a más de 2.5 kilómetros de profundidad. En la actualidad, la revolución del fracking ha permitido que Texas se convierta en el mayor productor de Estados Unidos. Incluso este estado produce más petróleo que países como Canadá, Irak, China o Brasil. Es decir, que si fuera un país independiente, Texas sería el cuarto mayor productor mundial de petróleo, solo detrás del mismo de Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. De manera que el hecho de que Estados Unidos sea energéticamente autosuficiente representa una ventaja geopolítica muy valiosa y Texas es el gran responsable de que esto sea así. En primer lugar porque evita ser vulnerable frente a un embargo petrolero como el de la OPEP en 1973 y en segundo lugar porque puede ayudar a sus aliados tal como pasó recientemente tras la invasión rusa a Ucrania cuando Vladimir Putin intentó chantajear a Europa con la amenaza de reducir el suministro ruso de petróleo y gas. Además, Texas no solo es valioso para Estados Unidos por el petróleo sino también por las energías renovables. Gracias a sus más de 100 parques eólicos, Texas cubre alrededor del 16% de las necesidades de electricidad de todo el estado. Y si fuera un país independiente, ocuparía el quinto lugar en el mundo por generación de energía eólica. Por otro lado, la energía solar ya representa otro 4% de la electricidad del estado. En fin, se puede decir que Texas es una potencia energética mundial. Tiene enormes reservas de petróleo y gas y una gran capacidad de extracción y refinación. Y se encuentra en uno de los lugares más ventosos y soleados del planeta que le permite generar masivamente energía eólica y solar. Pero Texas no solo es un activo valioso para Estados Unidos en cuanto a la geopolítica mundial, también está adquiriendo mucho más protagonismo en la política y en la economía estadounidense. En Estados Unidos, el presidente se elige por los votos electorales que representa cada estado. Entre más población tenga un estado, más votos le corresponden. Y California ha sido por muchos años el estado con más habitantes, por lo tanto le corresponden más votos electorales. Pero si persisten las tendencias actuales, Texas se convertirá en el estado más poblado del país en la década del 2040. Mientras California ha ido perdiendo residentes, Texas está absorbiendo cada vez más población de otras partes de Estados Unidos. De junio de 2021 a mayo de 2022, Texas sumó 471.000 residentes netos, la mayor cifra de todos los estados. La llegada masiva a Texas de estadounidenses desde otros estados tiene varias razones. En primer lugar, muchas empresas han trasladado su sede a Texas. Más empresas significan más puestos de trabajo, lo que a su vez se traduce en mayores incentivos para que lleguen más personas. En segundo lugar, otro atractivo de Texas es que es uno de los pocos estados que no tiene impuesto estatal sobre la renta. Además, el costo de vida es un 7.5% inferior a la media nacional. Gran parte de ello se debe a la vivienda, que es un 15% más barata que la media nacional. Entonces es normal que las personas elijan vivir donde es menor el costo de vida y que las empresas elijan su sede donde sea más fácil hacer negocios, haya menos impuestos y donde los trámites y reglamentaciones sean más flexibles. En tercer lugar, otro atractivo de Texas es su ubicación en el centro de Estados Unidos, en una zona horaria que permite hacer negocios fácilmente con ambas costas y con excelentes conexiones de transporte con el resto del país por carretera, ferrocarril, aire y mar. De hecho, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth fue el segundo más transitado del mundo en 2021. En fin, se podrían seguir enumerando ventajas, pero con lo mencionado, ya se obtiene una idea de que es un estado con un valor enorme para Estados Unidos. La pregunta que queda es si cuando termine el boom petrolero, el estado entrará de nuevo en recesión como en la década de 1980. Eso no lo sabemos, lo que sí es cierto es que a diferencia del anterior boom petrolero, el estado cuenta con una economía más diversificada. Las grandes ciudades del estado tienen puntos fuertes diferentes. Austin es considerada una de las ciudades con mayor crecimiento de empleo en el sector de la tecnología. Las finanzas se centran en Dallas y la energía en Houston, mientras que el sector aeroespacial, la agricultura y otras industrias están bien distribuidas en todo el estado. De manera que mientras el mundo siga consumiendo masivamente petróleo, Texas seguirá siendo uno de los activos más importantes para Estados Unidos geopolíticamente hablando. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.